La defensa civil, que es el organismo que faculta la ley para albergar a las personas, la que coordina, es un evento de la naturaleza. Con la naturaleza no hay control, hay un constante monitoreo y depende prácticamente en un 90% de la población el hecho de que cuando se emiten los asignamientos de protección civil que van en procura de salvar vidas, deben acatar ese llamado de las instituciones y sobre todo de los medios de comunicación que son nuestros aliados porque nos permiten llegar a toda la geografía nacional e informar lo que puede ocurrir. Es el amplio campo nuboso que le acompaña y estos puntos 72 horas, el huracán Ilma. Condiciones de huracán desde Cabo Engaño a toda la parte norte costera hasta Bahía de Manzanillo, eso es con la frontera práctica con Haití. Lo otro es que entonces tenemos un alerta donde quizá vamos a sentir, no vamos a sentir los vientos tan fuertes de huracán desde Cabo Engaño hasta la isla Saora. La frontera ¡Gracias! Y estamos preparados para salir en auxilio de la población, para dar respuesta y así como los refugios a todo a lo que se pueda presentar. Se espera que desde la madrugada del jueves y todo el día jueves hasta el viernes nuevamente en la madrugada, tener a ese huracán Irma transitando por aguas del Atlántico paralelo a las costas nuestras. Gracias por ver el video.